¡Muy buenas a todos, soy Mariachi! ¡Bienvenidos a otro vídeo más de los Indies de la Semana! Semana del 30 de marzo al 5 de abril, una semana un pelín flojita, creo que hay un par de juegos destacados, pero bueno, es lo que hay. ¡Comenzamos! El 31 de marzo nos llega Brim Hell, un action RPG, mundo abierto, en tercera persona, el juego ante acceso anticipado, está en inglés, por 16,80 euros. Un juego que la verdad que no es que destaque por nada, pero estamos con una semana un poco complicada y algo hay que meter. El 31 de marzo Nos llega Operencia de Stalensan para PC, un juego que ya salió en consola, de hecho en Xbox ya lo hemos jugado, nos queda poquito para acabarlo. Estamos ante un Downhill Crawler de la antigua usanza, movimientos por casillas, RPG, actualmente castellano, 25 euros tienen la culpa. Totalmente recomendable, si te gusta el género, lo dicho, echarle un vistazo porque este juego merece y mucho la pena. El 31 de marzo nos llega este Good Company, un juego de tipo Ticón, en el que estamos ante la gestión de una fábrica, en la que tenemos que controlar las leyes de producción, optimización de recursos, inventar productos... Bueno, pues todo lo que lleva la gestión de este tipo de juegos, la verdad que para los amantes de este tipo de juegos tiene muy muy buena pinta, juego con acceso anticipado, que está en castellano, 23 seguros tienen la culpa. El 1 de abril nos llega Rolling Sky 2, el sucesor de Rolling Sky 1, estamos ante un Runner Game, juego de estos de tirar para adelante, correr y esquivar lo que nos venga, con, bueno, muy buenas reseñas positivas, 10,69 euros que nos cuesta, está en inglés, y bueno, algún tipo, algún tipo, algún tipo, algún tipo, algún tipo de este tipo hemos jugado, son entretenidos, pero vamos, no es mi género preferido, este Rolling Sky 2. El 1 de abril nos llega Half Light, aventura 3D, con puldes clásicos, el 2 de abril nos llega Half Light, juego en acceso anticipado, 13 euritos con 30, juego que está en inglés, y estamos ante un juego de estrategia, un mundo post apocalíptico, un mundo post apocalíptico, fantástico, en el que tendremos que explorar, conseguir recursos, tecnología, y proteger nuestra gente. Pues para los amantes de la estrategia, pues puede que esté bien. El 2 de abril nos llega Math, Jekyll and Hyde, thriller psicológico, en el que experimentaremos un mundo, a través de los ojos de dos personas. 12,50 euros, juego que está en castellano, y juego que a mí personalmente, su apartado gráfico, me ha llamado muchísimo la atención, apuntando en la lista, y veremos si algún día lo podemos traer al canal. El 3 de abril nos llega The Curse of Ziggory, un juego de plataformas, pixel art, acerca de una chica, que intenta cambiar el curso del pueblo, juego que está en inglés, juego que cuesta 5 euritos, y hay una demo disponible, para la que le quiera echar un ojo. Seguiremos la pista. El 3 de abril nos llega PODE, un juego de exploración, puzzles, plataformas, cooperativo, en el que manejamos una estrella fugaz y una roca. Juego que está en castellano, juego que cuesta 16 euritos, y un juego que, bueno, sabéis que me encantan mucho los juegos de puzzles, juego que le voy a seguir la pista, y que intenta demostrar al canal, puzzles y exploración, una gran combinación. El 3 de abril nos llega World's World School, un RPG single player, de corte clásico, por 16 euros con 80, que está en inglés. Grandes juegos estos, pero que probablemente los perdamos, sobre todo porque no pilotamos con el idioma. Pero bueno, para los amantes de estos juegos, y para los que piloten, viene el inglés, pues aquí está este Worm's School. El 3 de abril nos llega In Other Waters, un juego muy indie, como suelo decir yo, que está en inglés, 12,50, pero estamos ante una inteligencia artificial, que guía una xenobiología a la deriva, un hermoso y misterioso océano extraterrestre. Una cosa curiosa, que me llama muchísimo la atención, pero que creo que por culpa del idioma, me lo voy a perder. No sé, hay algo en este juego que me llama. Seguramente igual luego, no sea nada del otro mundo, aunque las reseñas son muy positivas. Veremos a ver qué podemos hacer con este In Other Waters. Aunque lo he dicho, para mí el idioma, puede que sea un pequeño hándicap. Bueno, pues hasta aquí, los indies de la semana. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, alguna suscripción, YouTube, Mixer, Twitch. Mucho ánimo, seguimos en cuarentena, sin salir de casa. Sed buenos, nos vemos. ¡Gracias!